La Defensoría del Pueblo logró concretar para el martes 24 de mayo la instalación de una mesa de diálogo con agentes del Gobierno Nacional y campesinos dedicados a la siembra de matas de coca en el municipio de Puerto Libertador para evaluar el programa de sustitución de cultivos ilícitos y otros compromisos sociales. El secretario del Interior de Puerto Libertador, Rafael Martínez, informó que la reunión se hará en la zona urbana del municipio con participación de delegados de los campesinos desplazados en rechazo a las acciones de la Fuerza Pública con la erradicación de los cultivos de coca y los enfrentamientos que han suscitado. Por fin obtenemos respuesta de todas las entidades y que por los buenos oficios del doctor Carlos Camargo y de la Defensoría Sur Córdoba para el martes 24 está convocado ese espacio nacional en el cual vamos a mirar todos estos temas que vienen afectando a nuestros campesinos y toda la situación que se viene presentando en el sur del departamento de Córdoba. La Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas de Córdoba estará en el terreno levantando información para revisar la situación de los desplazados y lograr el retorno este viernes de los 700 desplazados a sus sitios de origen. Vamos a tener la presencia de la Unidad de Atención y Reparación Integral de Víctimas del departamento de Córdoba, dos funcionarios que vienen a conversar con nuestros campesinos, que vienen a conocer mayores detalles, que vienen a levantar información, y vienen a dar los lineamientos para un posible retorno que se estaría dando para el día viernes. Todo está dependiendo de lo que pase hoy y mañana. Estaremos esperando la confirmación oficial por parte de los líderes de los campesinos. La Personería Municipal alertó por su parte que otras 300 familias procedentes de Río Verde y Santa Fe Las Claras se desplazarían en próximas horas.